Nosotros venimos de Plan de Ayala, venimos a denunciar a unas personas que nosotros sacamos una concesión, que de hecho para sacar grava y arena, y es el sustento de mi hermano, que de hecho él de ahí se mantiene, mantiene a su familia, tiene muchos hijos. Y unas personas prohibieron el paso por el pueblo en los camiones, entonces él lo está haciendo por el arroyo, y pasa por una puerta ejidal, que dicen que es propiedad privada, cosa que no es, no es propiedad privada. Entonces de hecho nosotros ya recibimos amenazas, y no queremos que llegue a más. ¿Por qué? Porque yo temo por la seguridad de mi hermano, de que le vayan a hacer algo a estas personas. De hecho estas personas son unas gentes que son malosas. ¿Ustedes ya acudieron a la autoridad local? Fuimos con el jefe de la jueza, que se llama Maximino Batres. Él dijo que iba a poner solución a este problema, cosa que no ha hecho. Nosotros pedimos a las autoridades que nos escuchen, que nos escuchen y nos hagan caso, porque esta jueza ya se anda metiendo en cosas que no, que no le incumben, porque son cosas de elegido. Usted comenta que hay una denuncia en su contra. Sí, de hecho ayer vinieron, pusieron una denuncia contra mí. ¿Por qué? Porque yo rompí el candado de la puerta, de ahí del... Es privado. Y porque es privado, no es privado. De hecho pueden ir a investigar, no es privado. Que yo rompí, que el cerco, que el alambrado, y que pasamos por la milpa, que les destruimos la milpa. No es cierto. Yo ahorita tengo una demanda en la Procuraduría, y es cosa que no es cierto. ¿Ustedes tienen el permiso legal para trabajar en esa zona? Sí, tenemos el permiso. Y de hecho ellas han venido a recurrir a todo lo que es de Conagua, de este, y de la Semarnap, y ya han ido y nos han verificado. No, pues nosotros andamos legales. Gracias. 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 Gracias.